Hola amiguitos, bienvenidos a Juguetes Bubú. Yo soy la profe del nuevo cole de Pinipón. Y la clase está a punto de empezar, así que tengo que entrar ya porque los niños me están esperando. ¿Me acompañáis? Pues venga. ¡Vaya, otra vez llegó tarde! ¡Hola amiguitos! ¿Habéis visto lo que os traigo hoy? Es el nuevo cole de Pinipón. Uno de los nuevos juguetes de Pinipón. Hoy vamos a abrirlo, a montarlo y a jugar con él. Así que, ¡venga, vamos! Pues eso, vamos a abrirlo y vamos a ver qué hay dentro. Estas son las piezas para montarlo. Aquí tenemos las pegatinas y las instrucciones. ¿Qué más? Mirad, aquí tenemos a la profe. ¿Veis? Vamos a abrir la bolsita. Mirad, amiguitos. Nuestra profe tiene una cara muy intelectual con sus gafas y lleva una camiseta con todas las letras vocales. Y por el otro lado, nos trae una cara de profe enfadada. Y es que hay veces que las profes se enfadan si no hacemos bien la tarea. A ver qué más hay dentro de la caja. Mirad, amiguitos. Más piezas para montar el cole de Pinipón. Voy a abrirlas. Mirad, amiguitos. ¿Cuántas piezas? ¿Para qué será cada una de ellas? Esto parece una bola de un globo terráqueo. Y esto parece un esqueleto de Pinipón. Vamos a ver qué más hay dentro de la caja. Mirad, otra bolsita más pequeña con más piezas. ¿Para qué serán todas estas piezas? Vamos a abrir la bolsa y lo descubriremos. Mirad, amiguitos. Una guitarra para la clase de música. Y también para música, aquí está un piano electrónico. ¡Buah! Es que hay un montón de piezas. ¿Veis? Tenemos lápices, libros. Mirad, este es un microscopio. ¡Ay! Que se me ha caído. Sirve para ver cosas muy pequeñas, como por ejemplo las células. Veamos qué más hay dentro de la caja. Mirad, estos son los alumnos del colegio. Un chico y una chica. La chica tiene el pelo rosa y también trae unas gafas. Y por el otro lado, tiene una cara contenta guiñando un ojo. Y el chico tiene el pelo naranja. Por un lado de la cara, tiene una tirita. Parece que se ha hecho pupa en un ojo. Y por el otro lado, también nos guiña. ¡Qué simpáticos los dos! Mirad amiguitos, y dentro de la caja ya solo quedan estas dos piezas principales para montar el cole. Así que, venga, ¡vamos allá! Muy bien, empezaremos por la verde y luego pondremos encima la de color rosa. Las uniremos bien, haciéndolas coincidir por las ranuras. Y esperaremos a escuchar el clic cuando las pestañas hayan encajado bien. Ahora colocaremos la chimenea que tiene forma de punta de lápiz. Mirad amiguitos, ahora cogemos esta pieza de color amarillo y este cartón que trae un dibujo por cada lado. Esto es la parte de la canasta del patio y esto otro es parte de la clase. Ponemos así el cartón y lo introducimos por dentro de las pestañas para que no se salga. Ahora cogeremos las pegatinas y vamos a sacar esta que está aquí. Y la pegatina la pegaremos aquí. Esto va a ser la canasta. Y hablando de la canasta de baloncesto, vamos a ponérsela. Ahora tenemos el aro y el cesto. Los unimos así y luego a la pieza amarilla. Así. Vamos a ponérselo al resto del cole. ¿Veis amiguitos? Aquí hay unas pestañas que hay que introducir en estas ranuras. Así que vamos allá. Mirad amiguitos, ¿veis? Ya está correctamente unido. Por el otro lado le pondré la hierba del patio. Que son estas piezas que tengo aquí. Justo por encima estas piezas llevan también unas pegatinas. Así que voy a pegarle estas pegatinas de flores. Una aquí y la otra aquí. Y mirad, esta pieza la colocaremos aquí. Y sirve para guardar la pelota de básquet y que no se pierda. Y ahora vamos a montar el columpio del jardín. Tenemos estas piezas y por aquí pondremos una cuerda del columpio. Y por aquí la otra. Ahora las encajaremos al tronco del árbol. Así. Ahora vamos a poner estas piezas que son las hojas del árbol. Pero faltan las pegatinas. Una aquí. Y otra aquí. Así. Y ya solo nos queda colgar el tronco a la pared del cole. Así. Mirad amiguitos, que chuli está quedando. Ahora cojo esta pieza de cartón y la doblo así. Luego la meto dentro. Así. Mirad amiguitos, en la clase de arriba tienen una estantería con libros, un tablón, juguetes, letras, una ventana y todo cole que se precie necesita un reloj para dar las horas de las clases. Le pegamos la pegatina aquí y ahora vamos a ponerle las agujas al reloj. Así. Y ya está listo para dar las horas. La mejor hora es la hora del recreo. Ahora le toca el turno a la puerta del cole. Cogemos la puerta y el pomo y los unimos así. Así. Pero espera, faltan las pegatinas. Y ahora a su sitio. Presionamos un poco y ya encaja la puerta. Mirad como abre y cierra. Vamos a seguir poniendo pegatinas. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora vamos a montar la pizarra de la clase, porque ¿qué es una clase sin pizarra? Juntaremos las piezas así, mirad amiguitos, podemos cambiar la pizarra según la asignatura que estén estudiando nuestros pinipons, si están dando matemáticas, o música, o dibujo. Ahora le pondré las dos puertas a este mueble de aquí, cuesta un poquito, pero si presionamos al final las puertas encajan. Ya veréis. Y una pegatina por aquí. Y bueno, vamos a empezar a mueblar el cole. Pongo la estantería aquí, y esta mesa por aquí. Mirad amiguitos, que fácil se montan los pupitres. Ahora, la mesa de la profe. Y la profe tiene un ordenador portátil en su mesa, pero no es para ver YouTube, es para buscar información. Y lo que más me gusta del cole de Pinipon es su esqueleto. Sirve para prender los huesos, pero es tan simpático que podría ser la mascota del cole. Mirad amiguitos, cuando los alumnos del cole tienen sed, van a la fuente a beber agua. Aquí tenemos esta. Mirad. La fuente va colocada aquí. Y si le damos a la palanca, ya sale el agua. La escuela de Pinipon trae muchos accesorios. Aquí tenemos una paleta para la clase de arte. Y esto es un bote para guardar cosas. Y por aquí, unos libros, para leer y aprender muchas historias. Y trae muchas cosas más. Por ejemplo, una jeringuilla y un termómetro, por si los alumnos se ponen malitos. También un vaso para beber agua. Lo vamos a guardar todo aquí. Así. Por aquí pondremos el microscopio para la clase de ciencia. Por aquí los libros. El bote. Y todo lo demás. Y para la clase de geografía, necesitaremos un globo terráqueo. Mirad amiguitos, la profe tiene este hueco en la mano para poder coger todos los utensilios. Como por ejemplo, la paleta de arte. Voy a ponerle al alumno su mochila. Y a la chica le pondré el zumo del almuerzo. ¡Todos a clase! ¡Todos a clase! ¡Mirad amiguitos! ¡Ya hemos terminado de montar el cole de Pin y Pon! ¡Qué chuli! Muy bien niños, es hora del recreo. No olvidéis coger vuestro almuerzo. ¡Bien! ¡Ay que se tengo! Voy a beber un poco de agua en la fuente. ¡Ay que fresquita está! ¡Venga que te paso! ¡Vamos! ¡Es mía! ¡Pasa, pasa! Oye, ¿a ti te gusta jugar al baloncesto? Mira, te voy a enseñar como encanasto yo la pelota. ¡Una, dos y tres! ¡Ya! ¡Toma! ¡He encanastado! ¡Venga niños, terminaros todo el almuerzo que ya mismo va a sonar el timbre! ¡Vale, profe! ¡Vale, profe! Bueno amiguitos, si te ha gustado el nuevo cole de Pin y Pon, dale a me gusta. Y recuerda suscribirte al canal de Juguetes Bubú para no perderte ninguno de nuestros videos.